En el comienzo de la década de los 70, nacía el César Luis Menotti entrenador, una revolución en el fútbol argentino y un sello en el juego que primero iba a resaltar con Huracán en el 73 y que posteriormente escribiría historia en el Mundial del 78. Ahí se fortifica para ser campeón. El presidente de Huracán pasa a ser presidente de la AFA. Y bueno, me quisieron llevar en el 74 y yo no quise, pero venía mal la selección. La verdad cambiaron sigo y después terminó yendo el Polaco Cup. Bueno, cuando termino el 74 me llaman y voy de técnico de la selección. El golpe de Estado llegó a nuestro país en medio de su proceso como seleccionador nacional. En ese difícil contexto, el flaco, fiel a sus convicciones dentro y fuera de la cancha, debió conducir al seleccionado en el Mundial Argentina 78. Hice un cambio, una revolución, tuvieron que firmar todos los presidentes, tuvieron un calendario, se aprobó un calendario de partidos internacionales, cuando contra Alemania, Inglaterra, escoque se dio la cancha de Boca con ocho partidos internacionales, se paró una fecha para que la selección entrene. Había una selección de Rosario, la provincia de Santa Fe, que le hicimos once a Venezuela, en la cancha central. Once goles, mirá cómo cambió el fútbol, ¿no? Creo que el killer, que lo quiero mucho, hizo como tres goles, entonces creo que hizo tres goles de cabeza. Oh, tres goles de cabeza. Hice una selección del interior, con todos los jugadores del interior, ahí apareció Mario Kempe, Ardile, Feldman, Cárdena, Villa, todos esos jugadores se empezaron a conocer y me acompañaron mucho los dirigentes. Después viene, Racuto tenía como vicepresidente a Niembro, a Paulino, que era un dirigente sindical muy fuerte. Con él viajamos a París a buscar las pelotas Adidas del Mundial, me llevó él para que nos dieran, creo que 500 pelotas, para empezar a entrenar con la pelota que se iba. Teníamos, pero después viene el golpe de Estado. Estamos en Polonia nosotros. Era una selección que contó con la gente. La gente fue, primero, porque generó un montón de cosas. Por ejemplo, se acabaron las, que no se podían más de tres, nosotros ganamos un Mundial y metimos, la gente no dice eso, hablan de la dictadura, que se llama, bueno, nosotros jugábamos al fútbol, pero le metimos 10 millones de personas a la casa. Cuando no se podía ir más de dos y se acabó el tema este de, la gente lo arrasó en el obelisco, en todos los lugares, ¿no? En una época difícil. Y yo estaba, hacerle cuatro goles a Perú para mí era mucho, pero recontra probable. Nosotros le habíamos ganado 3 a 0 en primer tiempo y yo era muy amigo del entrenador de Perú, en Perú, en Lima, y le ganamos 3 a 0, 3 a 0 en la cancha de Boca. Y yo le dije a los jugadores, vamos a jugar tranquilos, porque lo estaban matando al técnico. Y era muy amigo mío, 3 a 0, vamos a jugar, tranquilos, como diciéndole, basta. Así que estábamos muy convencidos, el equipo estaba seguro que lo goleábamos. Pero fútbol es fútbol, también te meten un contragolpe, te meten un gol que casi lo meten, dos veces. Pero yo estaba seguro, pero seguro, no se me movía un pelo de que le ganábamos. El único miedo mío era siempre Fulanda, siempre Fulanda, porque yo me quedé 15 días a ver a Holanda cuando se eliminó la eliminatoria con Bélgica, y ahí jugaba Cruyff, que después no vino, pero era, ese sí que le tenía miedo. Pero yo decía, yo tengo que llegar a la final con Holanda. A lo demás no le tenía miedo. Talía nos gana un partido que merecíamos ganar, porque yo no tenía look, me equivoqué, eso también me di por ahí, ¿eh? Lo puse a Kempe de 9, pero teníamos un equipo de hombres, de gente, todos los que no jugaban, no, tipo, con un compromiso histórico, con un carácter. Porque vos fijate, Mario Killer iba a jugar la final él. Yo no lo iba a poner en la final a Mario, porque yo creí que jugaba el 9 grandote, el que no hizo el gol, que no me acuerdo mucho. ¿Nanina? ¿Nanina? Claro. Entonces, me informan mis espías que estaba lesionado, que no iba a jugar. Entonces, yo ni lo llevé al banco, a Daniel. Porque dije, si no juega, yo necesito, voy a necesitar más fútbol. Así que lo llevé a Oviedo. Cuando yo veo que está Naninga, que va a entrar Naninga, me doy vuelta y al que lo había mandado, le dije de todo. Y entra Naninga y no hace un gol. Si yo hubiese tenido a Daniel, entra Naninga, hasta a Daniel le digo, este no cabecea más. Y no cabecea más, te lo garantizo, que no cabecea. Pero no lo tenía. Bueno, después salió bien. Yo me di cuenta lo que era la selección vos me vas a ver a mí siempre muy concentrado. Yo no grito, no hago señas, hablo poco. No me gusta que nadie me hable. Y terminó el partido. Y a la mañana yo me iba para Rosario. A la mañana me levanto después del partido, le digo a mi mujer, le digo, mirá, voy a ir a comprar algunos cassettes para llevar de regalo, de música, qué sé yo, para llevarle a mis amigos. Y no íbamos para Rosario. Y voy a la calle Santa Fe, acá. Y de pronto se conectó en la puerta, había 500 personas que no me dejaban salir. Y el tipo me decía, váyase, por favor, señor, no, que váyase, me van a romper todo. Fico tan loco esto. Y yo llego a mi casa, agarro el auto y me voy a Rosario. Cuando me voy a Rosario y empiezo a ver la televisión de María Blanca, Catamarca, todos los lugares donde la gente salía a la calle, ahí me doy cuenta. Si no, no te das cuenta. Vos estás metido, no te das cuenta. Estás metido en el partido. Ahora después sí, después sí. Después en Europa, bajaba, iba a comprar algo en Alemania y me decían campeón del mundo, qué sé yo, porque tuve una repercusión muy grande, como tienen todos los mundiales. Pero a mí, para mí era, no podía creer que pasé eso. En medio de los festejos por la obtención de la Copa del Mundo, Menotti vivió una situación que hubiese preferido evitar, el tener que saludar y ofrendar el trofeo a la entonces junta militar que presidía el país. Yo me quedé abajo y los jugadores me obligaron a que suba. la salida me dijo, cómo no, entonces subieron todo y yo subí atrás de todo y los saludamos. Pero yo también tenía otra historia que ella la sabía. No tengo una historia política que ellos sabían. Y yo tuve la fortuna de tenerlo a Cantilo. Y Cantilo sabía toda mi historia política. Yo fui fiscal del Partido Comunista en Rosario con 18 años en la elección de Frondizi. que no lo sabían ellos y lo sabían. Y yo tuve muchos problemas. Muchas amenazas encubiertas. Inclusive, que nunca lo conté, pero mi mujer sufrió alguna apretada entrando a mi casa, en el pacto entero. Era duro para... Pero yo tuve la fortuna de tener un tipo excepcional, que fue Cantilo. Cantilo no siguió porque Cantilo no pertenecía al mundo de los negocios. Por eso Cantilo, siendo campeón del mundo, presidente de un campeón del mundo, se retira de la AFA. porque él tenía un enfrentamiento feroz con la costa. Yo cuando estaba al golpe, yo tenía dos caminos. ¿A quién le voy a preguntar? Yo le pregunté a la gente mía y me dijo, vale más una declaración tuya. Yo hice una nota en revistas de... Ni te cuento. Por ejemplo, cuando viene, cuando vuelve Mercedes Sosa acá a cantar, que yo la voy a ver a Mercedes con mi mujer y con mi mamá, en segunda fila, en el teatro, Mercedes Sosa dice, la primera canción se la voy a dedicar a César Menotti, que fue uno de los que más hizo para mi regreso y me cantó Los Hermanos. Y eso está en todo. Yo con Boca llevé el plantel de Boca a la Casa Rosada cuando fue el golpe de Rico o esa cosa de los caras pintadas. Nadie lo contó nunca. Ni una foto salió. Nosotros fuimos, estábamos concentrados, agarramos el equipo de Boca y fuimos a la Casa Rosada a sostener en contra del golpe. Que ahí vuelve, que dice, la casa está en orden, qué sé yo. Bueno, el equipo de Boca estaba ahí. Nunca salió una foto de, hay conmigo un problema serio, también en eso. Ya pasó. Su compromiso total con el proyecto que impulsó para el fútbol argentino lo llevó un año más tarde a dirigir también a la selección Sud-20 en el Mundial de Japón, algo muy difícil de imaginar en los tiempos que corren. El Rondona me decía que no, vamos a jugar el prestigio. Yo ya había, estábamos seleccionados. Mientras dirigía la selección mayor, estaba mirando juveniles, con Tuccini, probamos 400 jugadores, pibes, elegimos, me acuerdo que al pelado diario, no lo conocía ni la familia. Bueno, y yo no me podré, yo disfruto de eso, a mí qué me importa. Yo era feliz con ese equipo que fue el que más feliz me hizo jugando al fútbol. Es impresionante lo que jugábamos. Barba, Calderón, Maradona, no, teníamos un equipazo. Y lo disfruté. Y fui a Maurú, ahí tuvimos un problema también con la prensa que me incentivaba, hubo muchas cosas que me llevaron a juicio, hay muchas cosas. Pero, no clasificamos. Y después, salimos campeones del mundo. Eliminamos a Uruguay, que era el gran enemigo, como los vinos de Zapata. Así que sí, la pasamos, no, no lo disfruté mucho. Jugaban como los dioses. Era una, bueno, pero le hemos ganado al Cosmo, empatamos con el Valencia de Mario Kempe, en la gancha de Riven, con el Juvenil, que lo dirigía Alfredo, no, era un equipazo. un equipo que daba, no podía yo no tomarme esa licencia de disfrutar, porque yo disfruto cuando juegan bien, de verdad. Claro que quiero ganar, a muerte, cómo no. Pero, hay triunfos que no, hasta te diría que, lo disfruto, el día del partido, pero me incomoda el lunes. Ya el lunes, me empiezo a reunir con mis amigos, empezamos, no hiciste cuatro pasos seguidos, tiraste, tiraron centro, y empiezan mis amigos a matarme, ¿no? El folclore, la idiosincrasia, que tiene el deporte en nuestro país, lo ubicaron, con el paso de los años, como una de las dos formas posibles de jugar al fútbol. Menotti o Bilardo, Menotismo o Bilardismo, fue por mucho tiempo, el tema de debate, en las mesas de café futboleras, de la Argentina. Pero era, no fue una batalla, por ideas de fútbol, fue un tema personal, son temas personales, cuando se te abusa, de la organización, de Clarín, todo mentira, vamos a ser reales, Argentina jugaba mal, y los periodistas lo criticaban, porque jugaba mal, así como hay periodistas, que les gusta, como juegan los equipos, de una manera, de Guardiola, hay otro periodista, que les gusta, como juega Simeone, yo no estoy peleado, con Simeone. Si hablé de Simeone, porque no se puede decir, que salir segundo, es un fracaso, o bueno, y porque salir primero, que eso no es así, porque si vamos a hablar, de títulos, yo tengo más títulos, que muchos, inclusive de Bilardo, y Guardiola, tiene 20 títulos, más que todo, y por eso es mejor, no, no, porque un partido, se gana o se pierde, Guardiola tiene, ahora ganó otro título, no sé cuánto tiene, creo que debe ser, el entrenador, que más título tiene, en la historia del fútbol, pero Leño Herrera, que jugaba de una manera, que yo odiaba, con libros y esto, pero también ganó, un montón de títulos, que tiene que ver, vos, vos, el enfrentamiento, viene después, porque, se empezaron a decir, cosas que no, que no correspondían, que la diga la prensa, es una cosa, pero, es como que yo diga, que Subel Díaz, hacía campaña, en contra de mí, al contrario, yo con Subel Díaz, cuando era técnico, de la selección, y él trabajaba, en una radio de Colombia, en un periódico, vino y me hizo una nota acá, lo trajo el flaco Poletti, yo tenía una buena relación, y con Bilardo también, cuando Bilardo, dirigió la selección colombiana, vino a verme, para preguntarme cosas, de la organización, yo fui a comer a la casa, un día, cuando me invitó, pero después vino el tema, de que parecía que, empezaron a meterme, a mí, en una diferencia futbolística, totalmente, diferencias futbolísticas, totalmente, pero, esto no quiere decir, si a vos te gustan, las películas cómicas, y a mí la dramática, el tema, el tema, es más que eso, después usaron una palabra, que yo dije, porque, también hay miserables, dentro de la prensa, hay gente muy miserable, muy miserable, que vive en el mundo, de los negocios, porque no son, honestos, con lo que hacen, yo un día, dije, Maradona va a ser, la figura, en el mundial, del 86, porque, anduvo viviendo, como un barrilete, un barrilete, porque era verdad, no se sabía, Maradona, si se va a Nápoles, Nápoles, que se yo, era un quilombo, la vida de Diego, y ya, cuando Diego, el primer año, de Diego, en el Nápoles, la rompió, no salió campeón, pero la rompió, y yo estaba seguro, que era el momento, de él, era el momento, como fue, ahora también, se usó eso, para decir, que yo dije, que era un barrilete, yo lo conozco, a Diego, a los 15 años, yo iba a la casa, de Diego, cuando tuvo un problema, fui a su casa, conozco a la mamá, a la hermana, al viejo, lo conozco, desde que Diego, venía y se ponía, era tan humilde, que no quería, ni que lo vieran, cuando Diego, entrenaba, con la selección mayor, antes del 78, cuando debuta Diego, me llama Montes, que jugaba, que verdad, el 8 de Newell's, que es como, que no se debuta, el técnico, que no se debuta nada, no, me llama por teléfono, que me quería ver, le digo, dale, venite, venite, para abajo de mi casa, vamos, vamos a charlar, yo fui, lo conocía de Newell's, me dice, me dice Franco, tengo un pibe, que es un crack, en fuera de serie, le digo, ¿por qué no lo ponen primero? Si, es tan crack, dice, por eso te vengo a ver, juega el domingo, si, como no, lo voy a ver, me muero, dale, y voy a verlo, cuando debuta Diego, un argentino sueño, así que ya tenés, ya lo empecé a, bueno, después convivimos en Barcelona, ganamos la Copa del Rey, cuando le rompieron la pierna a Diego, que lo mataron, yo estaba en el, que no se quería dejar operar, yo estaba con él ahí, solo los dos, que lo saqué a la mamá, lo saqué a Citerpile, para que se dejaran operar, porque querían que, esperaban que venga Oliva de Italia, y Oliva me llamó a mí, y me dijo, que se opere, porque no juega más, vos no sabés lo que era, así era, rápido. En 2002, y luego de un largo viaje por el mundo, volví a casa, por primera vez en su carrera, afrontaba un desafío muy especial, porque iba a ser el entrenador del club de sus amores, Rosario Central. En primer lugar, a mí me vienen a buscar, porque, Jorge Vesco pidió licencia, si no, yo no iba, no era un hábil político, me dijo, mejor que pudo más, traerlo a él, entonces me trajeron, y él no estaba, con Central empieza a jugar bien, empieza a dar ganas al clásico, y aparece Vesco, y yo sabía que con Vesco no podía seguir, y yo sigo siendo amigo de Mascó, de los que me vinieron a buscar. Mi pelea con Vesco es histórica, fue muy dura, muy terrible. no podía creer yo que haya vuelto hasta entrenar, me acuerdo, el negro Fontana Rosa, yo tengo un cuadro en mi casa, que estoy con la camiseta de Central, está el perro ahí, y tengo un banderín de Central, y el perro tiene un banderín del Barcelona. Y el negro me cuenta, yo lo veía todo, él venía a cobrar la plata Clarín, y nos reuníamos toda la semana, cuando dirigí todo. No sé por qué te quería contar esto. Ah, cuando vuelvo a Rosario, me lo cuenta, y me dice solamente te lo voy a regalar el día que dirige Rosario Central. Eso fue tres años antes. Cuando voy a dirigir Central, aparece el negro con el regalo. Yo tengo un colgado en mi casa, tengo varias cosas que tengo colgado en mi casa. El primero de septiembre de 2002, Rosario Central ganaba el clásico rosarino, y cortaba una racha adversa de 22 años, sin poder imponerse en el Parque de la Independencia. Menotti era el técnico canalla. ¿Qué es lo que pensaba? Me voy a mover. Si pierdo no me muero. Tenía un peso grande sobre la espalda. Ah, me muero si pierdo. yo con mis jugadores jugábamos muy bien le hicimos 5 a Lanús viejo nosotros en Buenos Aires claro, después se me lesionó el Catadilla en River Figueroa erró 3 goles el pibe erró más goles conmigo que los goles que hizo me acuerdo que él dijo un día que hizo 3 goles o 4 goles cuando se entró él dijo todos estos goles que erré lo hice echar a Menotti y ahora el primero o el segundo partido metió 3 goles no me acuerdo contra quién aparte la gente viejo, te paraba la gente en el micro y le decía por favor, por favor, la gente parada no podíamos sacar el micro la licencia central ya llegar llegar al vestuario volver a vivir en primer lugar te digo yo tengo amigos amigos así amigos del alma de esos que se conservan aunque no te vean llegar a Rosario era como para eso era renovar su historia con el sueño del fútbol de Rosario central Rosario central te formaba con una bandera que era imposible vos no podías vos podías errar un gol pero vos no podías errar tres pases seguidos vos errabas tres pases seguidos y te silbaban ahora vos errabas un gol bueno, está bien y así jugamos nosotros con ese equipo que nadie sabía de qué jugaba papa que era 10 y este Ferrari que no se sabía y talamonti que no podía jugar y el cata día que tenía se dormía porque decía un catamarqueño que no corre y cómo va a jugar el Chelito Delgado que lo tenían castigado porque porque me lo me lo recomienda el Nene Fernández con el hijo porque estaba en la local no sé que había Arriola que no sé que era de la Villa una cosa bueno, ahí está todos fueron vendidos todos los cuatro del fondo fueron jugando a la Monti fue a la Europa Ferrari vino a River papa todavía está jugando y muy bien el Quintero fue a Francia bueno Figueroa también y el Chelito Delgado ni te cuento el Chelito Delgado jugó 10 años en Francia así que te ve yo con eso yo con los jugadores nunca tuve problemas con los dirigentes con casi todo el flaco observador amante del buen fútbol y además constante seguidor de los partidos del Canalla admitió que el central de Coudet despertó una admiración especial en él me volvió a dar la tranquilidad de ver todos los partidos de los nueve también no me asusté nunca con el Chacho fue un equipazo los robaron a central de una manera esto esto ahora parece que un hincha pero que lo no 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 ese central me enloquecía yo creo que fue el mejor equipo de central no se podría nombrar 10 años 15 no se jugaba muy bien sacó un montón de jugadores más trajo jugadores con una categoría bárbara que todavía están centrales que después se lo desbarraba sin que se no si me encantaba yo lo conocía a Coudet lo conocía en México venía a comer a veces con nosotros cuando yo estaba en Guadalajara y nunca nunca hablaba mucho de fútbol así como entrenador pero cuando empezó a entrenar yo ya me di cuenta que iba a jugar para un buen gusto digo va a triunfar y hablaba con mis amigos de Rosario que me mandan fotos con una guitarra y la camiseta de central con unas aguas y me y me decían pero este ojo ojo es muy inteligente porque en la mesa hablábamos si me gustó muchísimo el equipo muchísimo muchísimo pero jugó muy bien pero muy bien mucho mejor que con raci que yo era porque yo soy hinchazón gratis pero a mi me encantaba y te digo que no no mereció hubo algunos partidos que fueron vergonzos porque podía haber me parece un excelente entrenador aparte un tipo que tiene personalidad fue el mejor equipo que vi de Rosario Central tendría que remontarme a muchos años me devolvió la alegría de que Central jugaba bien porque cuando yo me siento en una mesa con mis amigos se habla del resultado nunca la conversación empieza estamos comiendo que mal Rosario central y ahí atrás mi repueda no porque River juega bien aunque sea aunque juegue bien si es hincha de River si es hincha de cualquiera de los siropos que juegan bien si nunca dice que Central no gana no se dice eso cuando empieza a jugar bien Central vamos a la mesa y le digo che Jaco que bien juega Central ah le digo viste que si se puede jugar bien si no muy 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 buen equipo muy buen entrenador inteligente y buena persona y comprometido agradecido de Rosario que le dio la oportunidad también de llegar a donde llegó por su larga carrera al flaco le tocó vivir en muchas ciudades del mundo pero si hay una que lo marcó para siempre esa es su ciudad natal la ciudad de Rosario hay una cosa que de Rosario que nunca nunca pude superar Rosario parece un barrio de Buenos Aires por ejemplo en la música ahora porque apareció Fitopá pero Rosario tenía Antonio Ari violinista de Astor Piazola el Tuerto Río primer bandoleón de Pichuco Murta contrabajista de More Rosario era un barrio de tango un barrio grande de tango vos fijate que la música que lo identificaba Rosario era el tango Rosario se metía 20.000 personas en Rosario es muy especial Santa Fe ya tiene esa música no sé lo que tocan las cubumbias Córdoba tiene su música Salta tiene su samba Santiago su chacarera Rosario ¿cuál es la música de Rosario? sacá después que se incorpora el rock con Lito y un montón de muchachos y Fito que son excelentes músicos pero cuando yo me crié era un barrio de tango era un barrio de tango y mi casa se llenara se han llenado de músicos siempre en mi casa tocaron el piano Hilda Herrera con Marconi Marconi Rosarino por ejemplo Marconi es el mejor bandanianista comparado a Piazzolla es Rosarín y en Rosario tocaba un cuarteto enfrente de Rosario Norte en Mitre en el Mitre creo que se llamaba el boliche tocaba Antonio Agri El Tuerto Río Murta y un pianista que una vez lo encontré y me dijo yo soy el pianista que usted se olvida siempre de mencionar y no me lo puedo acordar viste cuando se te pasa una cosa así no la recuperamos bueno yo digo vamos a ver eso después mirá donde vinieron después con Agri tuvimos una amistad tocó con todo que se yo tenemos grandes músicos nosotros tenemos todo tenemos tenemos fútbol como muy pocos no creo que haya una ciudad tan a mí me estaba contando Capa el otro día que no sé dónde es en un lugar que no sé que se que está en guerra que se yo no me acuerdo cuál es de los países dice que que bueno que fueron a hacer una nota a unos amigos periodistas y se encontraron con que dos jugadores de fútbol que había en ese club eran Rosarín están jugando pero no sé dónde si nosotros el fútbol hay otra cosa que quiero decir esto te lo pido por favor estoy harto harto de la desculturización que sufre la Argentina entre esa desculturización el periodismo tiene que aprender que no existe el balón porque si van a Rosario y piden un balón le van a traer una cerveza la pelota es una insignia la pelota es como tu vieja es tu hermana de la vida la pelota es la que el pibe sueña de tener en una villa la pelota es la que mi viejo un día sacó de un paquete y la tiró venía amarilla en el aire y nosotros corrimos como loco que nos regalara mi viejo una pelota ¿por qué dicen el balón? pasa el balón tiene el balón ¿qué es un balón? la pelota es de la gente es la que hacía tu vieja con una media es la que Adolfo Pedernera decía que se pasaba todos los días con una pelota de trapo pegándole con la izquierda ¿por qué dicen balón? yo la verdad que te juro es una puñalada cuando empiezan a decir y el balón venía pero todos están discutiendo hay no todos pero un montón de periodistas que ahora pusieron de moda que ya ni en España se dice el balón en España es al revés han influenciado mucho los que dicen la pelota nosotros decimos el balón jugamos al fútbol con un balón y los rosarinos sabemos que un balón es si vos te sentás ahí en la calle de Santa Fe y decís traeme dos balones y una picada te traen dos cervezas César Luis Menotti un canalla que marcó un antes y un después en el fútbol argentino que les de los las pruebas y el asesorino que tienes que dejar el asesorino que te pierda y el asesorino que te dar sientas y las extremidades ¡Gracias!